Hola amigos coleccionistas, ¿cómo estén? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy vamos con la segunda parte, les voy a mostrar este segundo video. La verdad es que ya tenía tiempo que se los quería mostrar, que bueno, quería hacerlo. Sin embargo, pues se me fueron juntando las cosas, los nuevos artículos que fueron llegando a mi colección. Y pues ya junté todo y les voy a presentar en este día mi segunda parte sobre mis adiciones a mi colección de Hot Wheels y autos a escala. La verdad es que, perdón, pero bueno, estoy un poco ronco. Y pues, perdón si de repente se escucha rara mi voz, pero bueno, trataré de que no pase. Bueno, vamos a empezar para no hacer largo el video ya que son un poco de cosas. Un poco de bastantes cosas tal vez. Pero bueno, vamos a empezar por los autos luz. Y primero tenemos este NASCAR de Hot Wheels que adquirí hace poco igual. La mayoría los adquirí hace poco. Este pues es de Hot Wheels con llantas de goma. La verdad es que no sé si alcanza ya a enfocar. Sus llantas tienen el detalle de decir Goodyear. En la parte de la cara de la llanta. Ahí está. La verdad es que está un poco jugado ya, la verdad. Quizá un poco muestra las batallas de varias carreras a las que quizá perteneció. Ahí está. De hecho se puede ver hasta en el toldo aquí. Pero bueno, tiene varias marcas, varios detalles que se ven muy bien. Y por ello es que lo adquirí, lo compré. Ahí está. Este NASCAR. La verdad no sé qué auto sea. Aún no he descifrado ni lo he buscado. Pero bueno, quizá ya con el tiempo lo iré ahí buscando. Obviamente este pues no es de colección básica. Ya que las colecciones básicas no tienen este tipo de detalles y metal, metal. Pero bueno, ya después lo iremos buscando este. Después tenemos este que es uno de los que adquirí hace poco. Y que es de estas joyas que se me quedará en mi colección quizá para siempre. Es este Ford Mustang GT o GT del año 2005. Tiene base de metal y bueno, carrocería de... Base de plástico, perdón, y carrocería de metal. Como pueden ver está ensamblado con tornillos. Y bueno, este auto es perteneciente o fue creado por la marca de FLIR Collectibles. Esta marca pues la verdad es que se dedica y está enfocada, para los que no la conocen, en realizar las cartas de colección de distintos deportes del auge norteamericano. Como lo son el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano, como lo están viendo aquí mismo. Ya que este tiene sus detalles sobre las panteras de Carolina. Y sin embargo, bueno, tiene muy buenos detalles. Espero y me enfoque mi cámara. Para que lo puedan ver. Y les decía, entonces esta marca pues se basó en esto, en crear detalles. Me supongo yo, para alguna promoción, alguna colección que sacaron. Sin embargo, combinándolo con buenos modelos de autos. Y bueno, ahí está un ejemplo de ello. Este pequeño Mustang de las panteras de Carolina, Mustang 2005. Tiene sus llantas de goma también. Les decía, para ser una quizá empresa que no se dedica realmente al... A la creación de autos a escala, pues se les quedó muy, muy bien este. Ahí ya me enfocó, espero ya no se me desenfoque. Pueden ver los detalles que tiene. Ahí está. Y les decía, este ahora es de mis favoritos de mi colección. Y bueno, les decía, quizá se quede para la posteridad. Después tenemos estos de la cacería que tuve durante estas semanas. Este es un DeLorean de Time Machine. De la máquina del tiempo, de Volver al Futuro. Este pues es la que salió por ahí del 2011 a 2012. Sin embargo, bueno, como lo pueden notar a simple vista. Está no un poco, sino muy jugada, la verdad. Ahí está. De hecho, ya hasta perdí el color aquí de los rines y demás. Sin embargo, bueno, sigue siendo quizá una pieza que muchos coleccionistas la busquen como esté. Yo con esta, pues es la segunda que tengo. Pero bueno, la primera al menos la tengo en buen estado. Y esta pues ya quizá es una de esas que no se los puede negar a entrar a la colección jamás. Y ahí está este DeLorean Time Machine. Y por último tenemos este Austin Mini Cooper de Matchbox. La verdad es que igual este me encantó. Tiene algunos detallitos ahí igual sobre el juego que se le dio. Como pueden ver en el toldo, más que nada. Sin embargo, les decía, este también es de los que más me gustó. Me gustó mucho. Es el primero que tengo de este tipo, de Matchbox. Tengo el de Hot Wheels. Pero bueno, ese es como saben, un poco más tipo NASCAR. Igual para carreras. Y bueno, ahora sí vamos a pasar. Ah, no se me olvidaba. El último quizá, pieza a luz, es este mini deorama. No sé la verdad qué marca sea. Sin embargo, bueno, ahí ya le he colocado algunos pequeños autos. Aquí están. Pero bueno, realmente el que traía era este Porsche. Y la verdad me encantó, eh. Me encantó desde que la vi. Y bueno, por eso la adquirí. Y la verdad me salió súper barata. Y bueno, al final pues ya este es de esas piezas que se ven muy bonitas. Teniéndolas ahí de exhibición. Y está esta pequeña estación de gas con su pequeño Porsche. Y está. Tiene de hecho hasta detalles por dentro. Les decía, la verdad no sé qué marca sea la que la fabrique. Como pueden ver igual, pues esto se anexaba quizá a otras piezas para crear la pista. Sin embargo, no me he puesto a investigarla. Y la verdad me resultará quizá muy difícil de buscarla. Porque no tengo nada de referencia sobre ello. Aquí está el pequeño Porsche que les decía. No sé si lo alcanza a enfocar ya que es un objeto muy pequeñito. Pero bueno, ahí está. Y bueno, aquí está su pequeña estación de gas. Y ahí le añadí estos dos pequeños autos también. Y bueno, ahora sí ya vamos a empezar con los blisters. Y bueno, este es el único básico que quizá les voy a mostrar hoy. Sí, es el único básico. Y es este... Pete King de Matchbox. De Matchbox Construction. Este, bueno, es la primera vez que me lo topo en tienda. Y pues no dudé en comprarlo. Ahí lo pueden ver. Es este pequeño tipo cargo con su... Con su quizá... Rampa remolque. La verdad no sabría cómo llamarlo. Pero bueno, ahí está. Tiene un color... En la cámara se ve un poco azul. Sin embargo, es morado. Como lo pueden ver aquí. Es un morado fuerte. No sé por qué se ve azul en la cámara. Pero bueno, ahí está. Es el único básico que quizá les voy a mostrar el día de hoy. Vamos a ponerlo por aquí. Esperando a que no se nos muevan estos. Y bueno, vamos a... Vamos con los siguientes. Y los siguientes son tres de la serie Fast and Furious. Este lo conseguí en tienda. Es el Dodge Daytona. Dodge Charger Daytona del 69. Bueno, aquí tiene un pequeño detalle que... Que lo encontré así, la verdad. Y bueno, estaba... Ya me salió a 16 pesos. Así que bueno, por eso decidí comprarlo. Ahí está el Daytona. De Rápido y Furioso 6. Dodge Charger Daytona. Este es el... Con los que les voy a mostrar. Completaría cuatro de los ocho que son. Bueno, el siguiente es el Dodge Charger. Que igual muchos buscan. El 70. El del 70. Igual de la sexta película. Este, bueno, un tiempo se elevó más... El precio más que los demás. Bueno, los demás de la serie. Y sin embargo, hoy día... La mayoría ya los encuentras en el mismo precio. Porque bueno, ya no se encuentran tan fácil en tienda. Ahí está. Y ya quizá... Pensándolo, me animaría a conseguir las otras cuatro piezas para completar la serie. Mi primera serie que quizá completaría. Y el último que conseguí es este Gran Torino del 72. Esta es de la cuatro, si no me equivoco. Ahí está. Por Gran Torino Sport. Igualmente de la serie de Rápido y Furioso del año pasado. 2015. Lo voy a poner por aquí encima. Y bueno, vamos a pasar con los últimos Hot Wheels. Primero tenemos este Howler. De... McDonald's. Este es... Esta serie, la verdad, no las conocía. Son un poco viejas. No recuerdo qué años son. La conseguí en la última reunión a la que asistí. Por acá tiene licencia del 96. Sin embargo, no sé si sí sean de ese año. Bueno, pueden ver ahí los otros seis que... Los otros cinco que se podían comprar en la serie. Yo tengo este. Sin embargo, lo tengo en otro color. Y lo tengo abierto. Y hasta este momento, hasta el momento en el que adquirí esta pieza. Me di cuenta que era igual a este. Pero de distinto color. Y bueno, estos... Me gustó mucho, por eso lo adquirí. Y me gustó mucho que estos autos... Bueno, estos trailers tienen realmente su escala... Su escala real. Ya que bueno... Como pueden ver, pues viene a ser más grande que un auto 1.64. Cuando quizá los que nos dan... De forma básica, pues terminan siendo de la misma forma que... De la misma escala que un básico. Y pues se ven algo raros, quizá. Por eso es que lo adquirí. Estos son hechos en China, me parece. Estaba por acá abajo. No sé si alcanza a enfocar. Ahí se alcanza a ver abajo de Mattel. La palabra China. Ya que bueno, son hechos... Fueron hechos allá. Ahí está. Como pueden ver, les decía... Aquí tiene licencia del 96. No sé si realmente sean de ese año. Pero bueno... Uno más que señala la colección. El primero que señala la colección. Y bueno... La verdad, esta pieza igual me gustó mucho. Esta vamos a dejarla por aquí. Vamos con el siguiente. El primer retro... Que tengo en blister. Es el segundo que tengo... De forma general. Pero el primero que tengo en su blister. Es este Chevy 56. La verdad es que bueno... Me lo topé en tienda. Y como quizá algunos ya lo saben. Ya tienen el descuento. Después de las fechas navideñas. Y pues lo... Lo adquirí. No vi de forma mala el por qué no adquirirlo. Pero bueno... Aquí está este Chevy 56. De... De Brady Brunch. De Brady Brunch, perdón. Bueno, no hay... Quizá no hay mucho que decir de estos. Creo que ya muchos lo conocen. Llantas de goma. Eh... Carrocería en metal. Base en metal. Para el coleccionista adulto. Ahí está este Chevy 56. En color negro convertible. También me gustó mucho. La verdad este... Para el precio que me costó. Bueno, vale la pena la verdad. Ya que bueno... En reventa están arriba de los... 80 pesos por mucho. Y bueno... Este pack creo que no hay mucho que decir. Si es que siguen el canal. Ya vieron el unboxing. Los volví a meter al blister. Solo que bueno... Ya está abierto. Y si no lo han visto. Bueno, los invito a que vean el unboxing aquí en el canal. En la descripción les voy a dejar el unboxing de este pack. De matchbox. De ambulancias. Tenemos modelos muy buenos. La verdad me gustó mucho este pack. Y bueno, también... Por ello lo adquirí. Ahí están. La Cadillac. La fabulosa Cadillac. Estas... Son muy bonitas. Igual... Un poco... Buscadas. Y el Sheriff. Por ahí arriba. Ahí está este pack de... De matchbox. Bueno, vamos por último. En la última pieza. Quizá la más... Valiosa diría de... De los que tengo. O de las que más me gustó. Es este Gran Torino. Del... Del 70. De M2. M2 Machines. Y bueno, este lo adquirí con un... Un cambio. Igual ahí con un compañero de... De las reuniones. Es el primer M2 que tengo. Y la verdad me gustó mucho este... Este Ford Gran Torino. Y esto voy a acercarlo a la cámara para que lo vean. Bueno... O sea, le abren las puertas. Diantas de... De goma. Abre el cofre. La base supongo es de metal. La verdad, bueno. No lo... No lo he abierto. Y como les digo, es el primero. Sin embargo, bueno. Se pueden ver los detalles que tienen tan solo en el cofre. No sé si ahí enfoque. En color azul se le alcanza a ver. Y bueno, ahí está este Gran Torino. Tienen su base. Su pequeña base. Muy, muy, muy bonitos los autos que... Que fabrica M2. Y bueno. No sé si este se cotice, la verdad. Ya por mínimo que lo puedas vender. Quizá lo tienes que sacar a precio de tienda. Que son alrededor de 100 pesos. Y bueno, este... Este músculo Gran Torino. Bueno. Una buena pieza para empezar los M2. Los M2 Machines. Así que... Bueno, este sería el... La última pieza. Como pueden ver, tan solo 49 piezas individuales. Ahí están. Una verdadera odisea. Quizá al armar y desarmar estos M2. Pero bueno. Ya quizá en su momento llegará uno que podré abrir. Y bueno. Lo haremos con todo gusto aquí en el canal. Y bueno amigos. Ya lo saben que si les gustó. Le pueden dar like. Y suscribirse en la parte de aquí abajo. No olviden dejar su comentario. Les dejo mi Facebook. La página de Facebook también. En la parte de la descripción. Les dejo el unboxing del... Del paquete de Matchbox. Para que lo vean. Y bueno. Me digan si les gustó. Que les pareció. Si quieren más unboxing. Ustedes ya saben que hacer. No olviden amigos. Sigan coleccionando. Nos vemos en la próxima.